Bienvenidos a Tutoriales de Costura, hoy te voy a enseñar cómo hacer este precioso vestido que te va a encantar. Hola, hola, cuéntame cómo están, yo soy Erika y estoy súper contenta de poder hacerles otro tutorial. Hoy te voy a enseñar cómo hacer un vestido súper fácil, lo vamos a hacer con dos cuadrados, de un metro por un metro. Y te aconsejo que comiences con esta medida para que por la parte de la espalda no te quede corto. Pero si tú lo quieres hacer más corto, lo que puedes hacer es, cuando ya lo tengas terminado, te lo pruebas y lo recortas a tu medida. Y puedes utilizar cualquier tela que te guste, que sea para verano, que tenga una bonita caída, también puedes utilizar una tela elástica. Al final del vídeo te voy a enseñar cómo queda porque realmente queda precioso, así que vamos a ver el tutorial. Bueno, aquí te estoy enseñando la tela que yo compré, vamos a hacer dos cuadrados. De esta manera vamos a cortar la tela. Vas a hacer dos cuadrados de un metro por un metro. Y a los dos cuadrados, en una de las esquinas, les vas a colocar una tira. Esta es la parte donde estaría el pecho. Y a los dos cuadrados los vas a sobrehilar por todo alrededor. Le vas a colocar la tira que habíamos dicho a cada uno para poder probártelo de esta manera. Cuando te lo estés probando, lo que puedes hacer es ponértelo un poquito más abajo o un poquito más arriba. Esto depende como quieras tu vestido. Cuando ya lo tengas decidido, vas a colocar una tira justo debajo del pecho. Es muy importante que acomodes en esta parte el vestido muy muy bien, sobre todo en los costados y en la parte del centro. Para que luego no te haga una bolsa en los lados. Y vas a marcar por dónde vas a pasar la tira. Te va a quedar marcado de esta manera. Y también vas a marcar de dónde quieres cerrar la parte del escote. Lo puedes cerrar aquí un poquito más arriba o a partir de la tira. O sea, en esta parte de aquí donde está la tira que hemos colocado debajo del pecho, también lo puedes cerrar desde ahí. Lo vas a cerrar toda la parte delantera hasta abajo. Hasta esta parte de aquí. Ahora quiero enseñarte la parte donde va el pecho. Aquí tenemos la tira. Y la marca que hicimos con el bolígrafo te tiene que quedar de forma curva. Y lo que yo hice fue forrarla. O sea, vas a copiar el triángulo de la parte de arriba en otra tela. Y lo vas a coser de esta manera. Esto te va a servir sobre todo si utilizas una tela que sea un poquito fina o si es un poquito transparente te va a servir bastante. Y también cosas el tirante por la parte de dentro. En la marca que hicimos debajo del pecho, o sea, en la línea curva, vamos a colocar una cinta al bies. Yo la hice bastante ancha porque quiero pasar una tira de la que se ata en la espalda que sea ancha. Si tú quieres lo puedes hacer un poco más fino. Entonces, cierras la parte delantera y a continuación coses esta tira. La tienes que coser de la misma forma que está la marca, o sea, de forma curva. Te tiene que quedar de esta manera. Por aquí es donde vamos a pasar la tira que se ata en la espalda. A continuación, cuando ya tengas esto listo, vas a coser la parte de atrás. De aquí hasta abajo. Cuando tengas esta parte cerrada, también haces el dobladillo de todo el vestido. Y finalmente pasas la tira que escogiste. Ahora voy a enseñarte cómo queda puesto porque realmente queda precioso. Si no te gustan las puntas que están a los lados porque piensas que están un poco largas, las puedes cortar pero sin tocar la parte delantera ni la parte de la espalda. Siempre en definición. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya encantado este tutorial. Te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Y no te olvides compartir este vídeo para que llegue a más personas que les gusta la costura o están comenzando a coser. Y ya sabes, si te gustó este vídeo, regálame un like para más tutoriales. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!